Divina revelación alfa y omega la doctrina del Cordero de Dios, la divina ciencia celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación divina ley 0121, en la prueba de la vida, muchos engrandecieron conocimientos salidos de los hombres, y sabían de la existencia del conocimiento que el Padre enviaba, el no saber distinguir lo que tiene límites de lo que no lo tiene, hace que los que cayeron en esta prueba, se les descuente un puntaje que será llamado, puntaje por ignorancia reconocida, la prueba de la vida, consistía en no dejarse sorprender, por lo que el Eterno mandaría al mundo de la prueba, en cualquier instante, divina ley 0122, toda extraña espera causada al enviado por el divino Padre Jehová, se descuenta por segundos, en quienes le hicieron esperar, nadie pidía a Dios, hacerlo esperar en la prueba de la vida, porque todos le habían prometido, que lo de él estaba por sobre todas las cosas imaginables, cada segundo de extraña espera, provocó un nuevo cambio en el destino de la humanidad, la espera habla delante de Dios, en sus leyes de espera, y la espera acusa a todo espíritu, que hizo esperar, lo enviado por el divino Padre Jehová, en el lejano planeta de prueba, divina ley 0123, en la prueba de la vida, muchos confundieron lo de Dios, con lo de los hombres, esta extraña confusión es suficiente para que los que lo confundieron, no entren al reino de los cielos, la prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender en la llegada de la divina revelación, que todos pidieron por igual, ni en una molécula o segundo de tiempo, en nada se debió atrasar lo de Dios, el pedido humano hecho a Dios, excluía lo más microscópico, en demora lo de Dios, toda prueba hecha al eterno, incluye lo instantáneo para con él, divina ley 0124, en la prueba de la vida, muchos creyeron en muchas creencias, la única creencia que queda en este planeta de prueba, es la que incluye el infinito sin límites, nada limitado queda en conceptos psicológicos, después del divino juicio final, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que no se dejaron influenciar por psicologías que a otros dividían, en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que se dejaron dominar por ella, divina ley 0125, en la prueba de la vida, muchos creyeron en lo que no debieron creer, la creencia cualesquiera que ella haya sido, nunca debió haber incluido el límite a Dios, ni conscientemente ni inconscientemente, pues el que pone límite a Dios, a él también se le pone límite fuera del planeta de prueba, toda creencia siempre debió estar en acuerdo, con la palabra infinito del divino evangelio de Dios, escrito fue, Dios es infinito, todo creencia que no consideró lo salido del divino libre albedrío de Dios, no queda en lo porvenir, como creencia, divina ley 0126, en la prueba de la vida, muchos creyeron que al eterno le agradaba la adoración material, tras su error, a Dios siempre le agradó, la adoración que hacía avanzar a sus criaturas en su todo sobre el todo, el mundo de la prueba, no profundizó debidamente el divino mandato que decía, te ganarás el pan con el sudar de tu frente, quería decir que la filosofía del trabajo, era la preferida de Dios, el más microscópico esfuerzo mental, es infinitamente premiado por el Padre Jehová, porque se enseñó que lo de Dios, era infinito, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que con su propio trabajo, adoraron a Dios, a que puedan entrar, los que eligieron la adoración material, divina ley 0127, en la prueba de la vida, todo instante vivido, equivalía a una futura existencia, es el divino complemento del todo sobre el todo de sí mismo, esta ley se debe a que lo de Dios, no tiene límites, y no teniendo límites, el eterno expande en grado infinito, los propios segundos de la vida, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, consideraron los divinos premios de Dios, como un algo infinito, a que puedan entrar, los que incluyeron cualquier forma del límite, divina ley 0128, en la prueba de la vida, muchos cayeron en extrañas costumbres, que ni ellos mismos, pidieron en el reino de los cielos, nada inmoral en costumbres, nada se pidió en el reino de los cielos, toda extraña costumbre, no escrita en el reino de los cielos, no queda en lo que ha de venir, es más fácil que quede una costumbre que contenía la moral de Dios, a que quede una costumbre que tenía una extraña moral, divina ley 0129, en la prueba de la vida, muchos creyeron tener la razón, para haber tenido la razón total, en cual o tal problema, el espíritu humano tenía que saberse primero, el contenido del divino evangelio del Padre Jehová, tal como fue mandado por sobre todas las cosas, el que dijo que tenía la razón, y a la vez era un ignorante del evangelio de Dios, su propio razonamiento se divide por su propia ignorancia hacia lo de Dios, divina ley 0130, en la prueba de la vida, surgieron las libres elecciones por tal o cual mandatario, río monarca, antes de elegirlos, cada lector tenía la obligación moral, de averiguar y de exigir que el candidato, debería saberse de memoria el divino evangelio de Dios, porque a todos fue enseñado, que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas imaginables, por sobre todo puesto político, los que no defendieron lo de Dios, en la prueba de la vida, también a ellos no se les defenderá, ni en el divino juicio, ni en el reino de los cielos, esta es una de las causas, por las que surgieron los tiranos del mundo, el que dio su voto a tirano, será acusado en el divino juicio de Dios, de complicidad con extrañas criaturas, que se tomaron el extraño libertinaje, de emplear la fuerza para gobernar, divina ley 0131, en la elección de los llamados gobernantes, del mundo de la vida de prueba, siempre estuvo en juego, el libre albedrío de todos, todo gobernante que siendo de una determinada capa social y que se dejó elegir gobernante, no entrará al reino de los cielos, la prueba de la vida consistía, en gobernar en ley común, porque todos sin excepción pidieron a Dios, vivir en igualdad en el lejano planeta de vida de prueba, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se preocuparan de las leyes de la igualdad, en la prueba de la vida, leyes que ellos mismos pidieron a Dios, a que entren los que lo olvidaron, todo extraño olvido divide el fruto de las promesas que se hacen a Dios, divina ley 0132, en la prueba de la vida, muchos olvidaron que la búsqueda del camino que conducía a Dios, tenía que salir de sí mismo, es el mérito auténtico de lo que costó, delante de Dios, la búsqueda por imitación se divide por la imitación misma, lo salido de sí mismo en iniciativa propia, recibe premio completo de parte de Dios, todo esfuerzo mental por microscópico que sea, recibe premio infinito de Dios, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se esforzaron por sí mismos, a que puedan entrar, los que en otros se apoyaron, divina ley 0133, en la prueba de la vida, muchos imitaron a escándalosos en muchas de sus inmorales costumbres, los que se dejaron influenciar por los escándalosos del mundo de la prueba, dividen su propio puntaje de luz, ganado en la prueba de la vida, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no conocía escándalos alguno, a que puede entrar uno que se dejó influenciar por alguno de ellos, divina ley 0134, en la prueba de la vida, muchos hablaron de la bestia, los tales olvidaron que la bestia la constituía el propio sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, los que interpretaron a la extraña bestia, ellos mismos estaban influenciados por la bestia, y muchos olvidaron que todo el que juzgó, crítico y comparó en la prueba de la vida, todos esperan un divino juicio por igual, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que al interpretar a lo que fue la bestia, durante la prueba de la vida, lo hicieron pensando en los más sufridos y explotados, que sus mentes podrían imaginar, a que puedan entrar, los que interpretaban a la bestia, estando ellos influenciados por extrañas costumbres, propias de las leyes de la bestia, divina ley 0135, los llamados religiosos de la prueba de la vida, no defendieron desde el principio, las leyes sociales del mundo de la explotación, en vez de ello, escogieron el extraño camino de la limosna, con tan extraña actitud, perpetuaron las injusticias para el mundo de la prueba, esta extraña forma de hacer cumplir lo de Dios, en la tierra, lo pagan los mismos religiosos, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, lo que debieron haber hecho los llamados religiosos, fue la de hacer cumplir, la divina igualdad enseñada en el divino evangelio del padre Jehová, si no lo hicieron, se debió a que no tuvieron la moral suficiente, para sustraerse a la extraña influencia, que el extraño poder al oro, ejercía en las generaciones del extraño mundo, salido de un grupo de acomplejados al oro, divina ley 0136, En la prueba de la vida, muchos creyeron que en sus vidas, no llegaría el divino juicio de Dios, profundo error de los que así pensaron, y que les llegó el juicio, la prueba de la vida consistía en considerar al divino juicio final, como un algo propio, porque todos pidieron el divino juicio a Dios, como un derecho, los que pensaron que el divino juicio no era para ellos, tendrán dos juicios, el juicio de sus propios actos realizados en sus pruebas de vidas, y el divino juicio que como tal, les entablará otro juicio, todo juicio hable y se expresa delante de Dios, en sus leyes de juicio, tal como el espíritu habla y se expresa en sus leyes de espíritu, divina ley 0137, en la prueba de la vida, muchos creyeron en la moral de las leyes del oro, los tales se dividieron en lo moral, porque tal moral, ni ellos la pidieron en el reino de los cielos, la moral que pidió el mundo de la prueba, no incluía ni a ricos ni a pobres, porque ambos no se conocen en el reino de los cielos, nada desigual se conoce en el reino de Dios, el mundo de la prueba pidió una moral, que incluía la igualdad en la misma, la extraña moral del oro, nadie la pidió, la extraña moral salida de las leyes del oro, divide a la moral que cada uno pidió en el reino de los cielos, divina ley 0138, en la prueba de la vida, muchos hicieron largas filas o colas, para que les fueran atendidas sus necesidades, tales filas o colas jamás debieron haber existido, porque nadie pidió a Dios hacer esperar a otros sin justificación, todas peras juzgadas en el divino juicio final, los que esperaron tienen derecha a acusar delante del Hijo de Dios, a quienes cometieron con ellos, tal extraña injusticia, toda espera injusta, se paga segundo por segundo, por cada segundo de extraña espera, sus autores tienen que volver a vivir, una existencia fuera del reino de los cielos, es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos, los que a nadie hicieron esperar, a que puedan entrar, los que se dejaron influenciar, por tan extraña sensación, divina ley 0139, en la prueba de la vida, muchos hicieron esperar a otros, sin causa justificada, los que si hicieron, tienen juicio delante del Hijo de Dios, estas esperas extrañas que nadie pidía a Dios, se pagan segundo por segundo, cada segundo de espera injustificada, equivale a volver a vivir, una existencia fuera del reino de los cielos, divina ley 014, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que siendo revolucionarios, pensaron en todo el planeta, a que puedan entrar, los revolucionarios que se dividieron en solo una parte del planeta, el revolucionario dividido, dividió el mismo su propio fruto, la patria que todos pidieron en el reino de los cielos, incluía a todo el planeta, porque todos sabían que toda división en sus propios pedidos a Dios, era una extraña imitación a Satanás, que en el reino de los cielos, le había dividido los ángeles al divino padre Jehová, divina ley 0141, en el divino juicio final, serán llamados fornicadores, todos aquellos que tuvieron relaciones sexuales con más de una persona, porque se mandó a hacer una sola carne, que equivalía a un solo matrimonio, los hijos de los fornicadores, no entran al reino de los cielos, por culpa de sus padres, es por esto es que fue escrito, los hijos maldecirán a sus padres, y los padres a sus padres, es más fácil que sean resucitados a niños de 12 años de edad, los que fueron de un solo matrimonio, a que sean resucitados los que provinieron de padres fornicadores, divina ley 0142, en la prueba de la vida, muchos se ilusionaron en sus propias sensaciones, y no supieron distinguir entre lo microscópico que eran, y el infinito del universo, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se dieron cuenta, cuán microscópicos eran en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que no se dieron cuenta, porque tal reconocimiento se considera en la divina justicia de Dios, como un microscópico acto de humildad, divina ley 0143, en la prueba de la vida, muchos creyeron que asistiendo a los templos materiales, de la extraña fe llamada religión, salvarían sus almas, profundo error, porque las llamadas religiones, son desconocidas en el reino de los cielos, y toda extraña filosofía, que le divida al padre, a sus hijos en los lejanos planetas, es más fácil que salve su alma, el que trabajó durante la prueba de la vida, a que entren los que le adoraron en templos materiales, lo primero tiene infinito mérito delante de Dios, lo último no lo tiene, divina ley 0144, en la prueba de la vida, muchos estudiaron muchas disciplinas, todo estudio realizado en la prueba de la vida, nada vale en si no se pensó en Dios, todo lo que hizo la mente humana, todo debía de haber llevado su sello mental, es más fácil que vea a Dios, el que pensó en Dios, durante la prueba de la vida, a que pueda verlo, el que nunca se acordó que tenía un Dios, divina ley 0145, en la prueba de la vida, muchos cayeron porque quisieron, porque sabían discernir entre el bien y el mal, los que cayeron por su propia voluntad, por sus propias voluntades, no verán a Dios, ni serán resucitados a niños de 12 años, los divinos premios pedidos a Dios, requieren que la criatura esté limpia, de toda violación a su propia ley, divina ley 0146, en la prueba de la vida, había que perfeccionar el todo sobre el todo de sí mismo, es así que todo esfuerzo mental humano, debió haber equilibrado lo material con lo espiritual, lo físico con lo mental, quien sólo se preocupó por uno de ellos no más, cayó en la prueba de la vida, porque la parte que dejó de lado, le acusarán el divino juicio de Dios, el que se desequilibra en sí mismo, será acusado de haber creado la desigualdad en sí mismo, la prueba de la vida consistía en tratar al cuerpo físico y lo mental, por igual, pues así se estaba imitando la divina igualdad enseñada por el Padre, divina ley 0147, todos los demonios que participaron en raptos o secuestros, se verán ellos mismos en la televisión solar, y todo el mundo los verá, el castigo para los que se tomaron el extraño libertinaje de secuestrar a otro, sale del mismo mundo, porque todo el mundo estuvo expuesto al extraño secuestro, los secuestradores tendrán un terrible llorar y crujir de dientes, ninguno escapará al divino juicio de Dios, divina ley 0148, en la prueba de la vida, surgieron extraños tribunales de justicia, que se mofaron de la credulidad de los pueblos, todos los falsos tribunales de la prueba de la vida, serán desenmascarados en la televisión solar, que surgirá de la atmósfera misma, el mundo mismo será el juez que dicte la sentencia contra quienes lo engañaron, el hijo de Dios es el único que puede aprobar o rechazar, las justicias que propongan las mareas humanas, divina ley 0149, en todo crimen ocurrido en el extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro, una porción de él le corresponde a la bestia, una parte de la culpabilidad de todo crimen, recae en los creadores y sostenedores del extraño mundo, que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad divina ley 0150, la caridad no debió ni debe haber existido, en un mundo cuyas criaturas pidieron a Dios vivir en igualdad, en el lejano planeta de prueba, la caridad fue enseñada por el divino evangelio de Dios, porque la criatura humana violaría el pedido de la igualdad hecha a Dios, porque toda ley salida de Dios es profética, el de la ley es bien de las futuras caídas de sus hijos, la caridad en los planetas con leyes igualitarias, posee un puntaje de luz, de menor jerarquía, la caridad en los planetas con leyes desiguales, posee un más elevado puntaje de jerarquía, porque fue mayor la necesidad impuesta, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que practicaron la caridad, en un mundo injusto, a que puedan entrar, los que no la practicaron, escribe, el alfa y omega divina ley 0151, toda experiencia que todo jovió en el espacio, debió ser contada a los demás, este esfuerzo mental por contar a otros sus propias experiencias, gana puntaje de luz, es el puntaje de la narración, los que a otros contaron sus experiencias, deben sumar los segundos que contenía el tiempo del relato, los que nada contaron, nada ganaron, toda experiencia guardada en sí mismo, es egoísmo y nada gana, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que algo contaron a otros, a que puedan entrar, los que nada contaron en la prueba de la vida, divina ley 0152, toda caridad practicada en la prueba de la vida, tiene premio por segundos y por moléculas, cada segundo y cada molécula de caridad practicada, equivale a una vida de luz ganada, en que el espíritu puede elegir, lo más microscópico es infinitamente premiado por el padre, porque lo de Dios, no tiene principio ni fin, divina ley 0153, en la prueba de la vida, los que ejercieron trabajos, en que se incluía la desconfianza para con los demás, los tales dividieron su puntaje de trabajo, la burocracia surgida durante la prueba de la vida, fue una extraña desconfianza, que nadie pidía a Dios, en la prueba de la vida, había que saber distinguir a quien se servía con su trabajo, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que tuvieron el cuidado y la delicadeza, de preocuparse a quien servían con su trabajo, a que puedan entrar, los que fueron indiferentes, divina ley 0154, en la prueba de la vida, muchos creyeron que haciendo la caridad, salvaban sus almas, profundo error, la caridad representa una microscópica parte de la propia salvación, porque el todo sobre el todo de sí mismo, lo constituyen trillones de seres pensantes, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que pensando en su salvación, lo hicieron pensando en todas sus sensaciones, a que entren los que sólo pensaron en una, divina ley 0155, en la prueba de la vida, muchos creyeron que adorando santos se salvarían, profundo error, pues se les anunció que sus destinos dependían del divino juicio final, de parte de Dios, el adorar a los santos, constituye una extraña y desconocida forma de fe, que nadie pidió a Dios en el reino de los cielos, porque todos le habían prometido, adorarlo a él, por sobre todas las cosas imaginables, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que cumplieron lo pedido y prometido a Dios, a que puedan entrar, los que lo olvidaron, divina ley 0156, en la prueba de la vida, muchos teniendo derechos, no los defendieron, es así que muchos amores se dejaron atropellar, hubo esposos que atropellaron físicamente a sus esposas, y esposas que cayeron igual con sus esposos, los que no defendieron sus derechos en el amor, en la prueba de la vida, tendrán divino juicio de parte de los derechos, los derechos hablan y se expresan delante de Dios, en sus leyes de derechos, tal como hablan y se expresan los espíritus, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, defendieron a sus derechos, a que puedan entrar, los que no los defendieron, divina ley 0157, en la prueba de la vida, muchos demonios del celo, llegaron al extremo de aislar a sus esposas, los que cayeron en tan extraña práctica demoníaca, no entrarán al reino de los cielos, por cada segundo de extraño encierro, provocado a otro, les corresponde el volver a vivir, una existencia fuera del reino de los cielos, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, opusieron resistencia mental al extraño celo, a que puedan entrar, los que se dejaron influenciar por el, divina ley 0158, en la prueba de la vida, muchos creyeron que vistiendo tal o cual vestido, salido de sus propias formas de fe, salvarían sus almas tan extraña práctica, ningún puntaje de luz deja, porque la verdadera fe basada en la humildad, no necesita manifestarse en exteriorizaciones físicas, los que se hicieron durante la prueba de la vida, dividieron la fe de sí mismos, porque la fe que todos pidieron en el reino de los cielos, no incluía manifestaciones materiales, divina ley 0159, en la prueba de la vida, muchos imitaron a otros, para haber imitado a otro, había que asegurarse si al que se imitó, no había dividido su propio fruto, porque los que imitaron a los que habían violado la ley de Dios, serán acusados de cómplices en el divino juicio final, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, se cuidaron a quien imitaban, a que puedan entrar, los que se descuidaron, divina ley 0160, en la prueba de la vida, muchos creyeron que perfeccionando sus propias facultades, estaban salvos, tal perfeccionamiento no es más que una parte de la ley que se pidía a Dios, lo perfeccionado en sí mismo, tenía que estar relacionado con las leyes sociales, que le tocó vivir a la criatura, nadie debió de haber sido indiferente, para con nadie, porque nadie pidió a Dios tal indiferencia, todos pidieron lo igualitario hecho colectivo, todos pidieron perfeccionarse como un todo, nadie pidió a Dios, desentenderse de los problemas de los demás, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se preocuparan de los problemas y dificultades de otros, en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que fueron indiferentes, divina ley 0161, en la prueba de la vida, todos debieron haber exigido a los gobiernos, que los gobernarán tomando en cuenta a Dios, porque todos prometieron al Eterno, que lo de Él, estaba por sobre todas las cosas imaginables, los que se durmieron en defender lo prometido al Padre, no volverán a entrar al reino de los cielos, porque a ellos también, nadie los defenderá en el divino juicio final, la prueba de la vida, consistía, en no olvidar lo que se prometió en el reino de los cielos, ni en un segundo, ni en una molécula de olvido, divina ley 0162, en la prueba de la vida, muchos creyeron que el juicio de Dios, era como los juicios de los hombres, profundo error de apreciación, porque si Dios creó todo, su divino juicio también juzga a todos, y juzgándolo todo, revoluciona todo, los que no supieron diferenciar entre juicio de Dios, y juicio de los hombres, no entrarán al reino de los cielos, porque cayeron en su prueba pedida a Dios, es más fácil que entren al reino de los cielos, uno que hizo esfuerzo mental por comprenderlo Dios, a que pueda entrar, uno que ningún esfuerzo hizo, divina ley 0163, en la prueba de la vida, muchos cayeron en sus propias actitudes, se dividieron entre el bien y el mal, porque fueron influenciados por la extraña psicología, salida de las extrañas leyes del oro, si los hombres no se hubiesen dividido, habrían conocido otra psicología en su diario vivir, y todas sus actitudes no se habrían dividido, todo sistema de vida, deja sus huellas en el todo sobre el todo de sí mismo, divina ley 0164, en la prueba de la vida, el propio sistema del oro, se constituye en el propio yugo del espíritu, porque lo desvirtúo en lo posesivo, todas las emociones del espíritu, conocieron una extraña geometría psicológica, que ni el espíritu que la sintió, no la pidió en el reino de los cielos, la psicología que se pidió en el reino del padre, no incluía la división para nadie, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en todo instante durante la prueba de la vida, opusieron resistencia mental, a la extraña geometría psicológica, que mentalmente los impulsaba a pensar, con destino de dividir a otros, a que puedan entrar, los que se dejaron influenciar, y que ninguna resistencia mental opusieron, en la prueba de la vida, muchos idearon tal lo cual doctrina filosófica, los que así hicieron, debieron haber separado lo que era de Dios, y lo que era de los hombres, lo de Dios eran los humildes, los despreciados y los explotados, porque se le anunció al mundo de la prueba, que todo humilde es primero delante de Dios, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que creando una filosofía, dio preferencia a lo que el divino padre prefería, a que pueda entrar, uno que no se inspiró en las divinas preferencias del padre, divina ley 0166, en la prueba de la vida, muchos creyeron que confesándose, salvarían sus almas, profundo error de evolución de criatura, la extraña confesión nadie la pidió a Dios, porque todos pidieron la confianza en el divino padre, por sobre todas las cosas, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se confesaron con Dios, en la prueba de la vida, a que puedan entrar, los que se confesaron con los hombres, divina ley 0167, en la prueba de la vida, muchos cayeron en sus propias costumbres heredadas de sus padres, la más grande caída del mundo de la prueba, la constituye el no sevese de memoria, dentro de la respectiva individualidad, el contenido del divino evangelio del padre Jehová, porque todos sin excepción alguna, prometieron a Dios, que lo de él estaba por sobre todas las cosas, es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos, los que habiéndole hecho una promesa a Dios, la cumplieron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que la olvidaron, divina ley 0168, en la prueba de la vida, surgió el extraño servilismo, servilismo que nadie pidió a Dios, todo servilismo de parte del que se valió de él, divide el fruto de luz, alcanzado por el espíritu, infinitamente ganó más en puntaje de luz, el que a otros sirvió, el que se hizo servir, nada ganó, porque las cosas había que hacerlas, el mismo interesado, el mérito para que sea válido, tenía que salir de uno mismo, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que se desempeñaron como criados de otros, a que puedan entrar, los que se desempeñaron como patrones, divina ley 0169, en la prueba de la vida, muchos creyeron que sin de imparciales, en las luchas de la vida, obraban correctamente, los que así pensaron se equivocaron, porque para ganar puntaje de lucha, había que experimentar la lucha, los imparciales ganaron puntaje de imparcialidad, que nada vale en el reino de los cielos, porque tal puntaje eludió, la experiencia de la lucha, careció de mérito filosófico delante de Dios, es más fácil que gane puntaje de luz, el que fue decidido y auténtico, con sí mismo, a que pueda ganarlo uno que no lo fue, divina ley 0170, el que a otros sirvió, en la prueba de la vida, se ganó tantos puntitos de luz, como fueron el número de segundos, que contenía el tiempo que a otros sirvió, el que a nadie sirvió, nada ganó, el más microscópico esfuerzo mental, realizado en la prueba de la vida, tiene puntaje de luz, todo lo que fue instantáneo en esfuerzo, tiene premio, es más fácil que entre al reino de los cielos, los que se esforzaron, en tan sólo una molécula de segundo, a que puedan entrar los que en nada se esforzaron, divina ley 0171, en la prueba de la vida, muchos tomaron iniciativas, los que las tomaron, ganaron puntaje de luz por iniciativa, los que ninguna iniciativa tomaron, nada ganaron, es más fácil que gane puntaje de luz, uno que en algo pensó, a que gane uno que no pensó en nada, y toda iniciativa para que tenga puntaje de luz, debió su dueño saberse de memoria el contenido, del divino evangelio de Dios, porque el sabérselo por sobre todas las cosas, debió de haber sido, la primera iniciativa, de entre todas las iniciativas de su vida, divina ley 0172, en la prueba de la vida, muchos creyeron que exigiendo a otros, cumplir con las extrañas leyes del oro, estaban en la moral de Dios, profundo error, porque tal exigencia que se dieron, era una efimera exigencia, que estaba sometida a un divino juicio de parte de Dios, es más fácil que tenga un juicio con menos exigencia, uno que en la prueba de la vida, no fue exigente para con nadie, a que lo tenga, uno que lo fue, divina ley 0173, en la prueba de la vida, muchos creyeron que los que hablaban de un Dios, estaban locos, es más fácil que vean un Dios, los que creyeron en un Dios, a que lo vean, los que no creyeron, la no creencia en los hijos, es respetada en todo el infinito, y la creencia igual, bastaba creer, para ver fuera de los planetas de pruebas, divina ley 0174, en la prueba de la vida, muchos fueron obligados a sufrir las consecuencias, de la extraña burocracia, los que participaron sirviendo a la burocracia, sobre ellos recae el descuento de puntaje, este descuento es segundo por segundo, en todo empleado o funcionario, que practicó sobre otros, la extraña burocracia, en la prueba de la vida, había que saber distinguir a quien se servía, con su propio trabajo, para evitar que su propio fruto, fuese dividido, llegado el instante del divino juicio final, la divina advertencia estaba en la parábola que dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, es más fácil que reciba su premio de luz completo, uno que se cuida del contenido de esta parábola, a que lo reciba uno que no lo tomó en cuenta, divina ley 0175, en la prueba de la vida, muchos vistieron vestidos, inspirados en sus propias formas de fe, y a la vez escandalizaban, mostrando partes íntimas del cuerpo, los que se hicieron, tienen juicio de parte de la fe, la fe habla y se expresa delante de Dios, en sus leyes de fe, y la fe acusa a quien la escandalizó, en su propia forma de vestir, es más fácil que entre al reino de los cielos, una que no vistió en sí misma, su forma de fe en la prueba de la vida, a que puede entrar, una que lo hizo, la verdadera fe no necesita de forma material, para expresarse, porque la fe verdadera se lleva dentro de sí mismo, los que tuvieron la extraña costumbre de manifestar, su propia fe en su propio vestir, serán llamados en el divino juicio de Dios, criaturas de extraña fe, divina ley 0176, en la prueba de la vida, a muchos se tramitó en forma injusta, los que fueron injustamente tramitados, tendrán el divino derecho de acusar delante del Hijo de Dios, a los que los obligaron, a conocer la extraña influencia, del extraño tramitaje, a los tramitadores no se les perdonará, ni un segundo ni una molécula, de lo que a otros hicieron sentir, es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que no sirvió con su trabajo, al extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, a que puede entrar uno que lo sirvió, divina ley 0177, en la prueba de la vida, muchos se ilusionaron en promesas de hombres, ninguno de los que lo hicieron, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, porque se ilusionaron en seres que no se sabían de memoria, el divino evangelio de Dios, por sobre todas las cosas, esto es servir a uno que había violado la ley de Dios, porque todos le habían prometido al Padre, que lo de él, estaba por sobre todas las cosas imaginables, es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos, los que no se ilusionaron en los que habían violado su propia ley, a que puedan entrar, los que cayeron en tan extraña ilusión, divina ley 0178, en la prueba de la vida, muchos hicieron daño a otros, tales daños se juzgan delante del Hijo de Dios, todas las escenas de cómo ocurrieron los daños, todas se verán en la televisión solar del Hijo de Dios, y todo el mundo de la prueba, las verá, porque todos pidieron a Dios, un divino juicio público y universal, divina ley 0179, en la prueba de la vida, muchos escogieron las llamadas carreras de las armas, los tales escogieron mal, porque nadie pidía a Dios, intimidar a otros con armas, los que tuvieron la extraña ocurrencia de escoger, una carrera extraña que incluía el extraño uso de armas, no volverán a entrar al reino de los cielos, porque dividieron su propio puntaje de luz, los mismos a quienes intimidaron, los mismos les entablarán juicio, delante del Hijo de Dios, es más fácil que entren al reino de los cielos, los que en la prueba de la vida, supieron escoger carreras amorosas, y de la más elevadísima moral, que la propia mente humana puede imaginar, a que puedan entrar, los que cayeron en una extraña escogencia, que ni ellos mismos pidieron en el reino de los cielos, divina ley 0180, en la prueba de la vida, muchos confiaron en otros, y que los desengañaron, el que a otro engaño, tiene divino juicio, por tan extraña práctica, que ni el mismo pidió en el reino de los cielos, todo extraño engaño, se paga segundo por segundo, los que engañaron en la prueba de la vida, tienen que calcular ellos mismos, el número de segundos, que contenía el tiempo que duró el engaño, el instante del arrepentimiento, marca fin a este extraño puntaje de tinieblas, el calcular el propio daño que a otro se hizo, se tomará en cuenta en el divino juicio de Dios, como un principio de arrepentimiento, escribe, el Alfa y Omega, Y,